Servicio de área COVID y ahora estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud y estamos haciendo control de TA, entregando folleterías, control de hemogluco T, saturometría y explicándole a la gente para que puedan seguir. ¿Cómo ha sido la salud en tiempos de pandemia y tu rol? En nuestro caso muy difícil porque nos enfrentamos a una patología nueva donde tuvimos que crear un servicio nuevo también con respiradores, educar a los chicos de nuevo ingreso, el miedo nuestro, el temor de contagiar a nuestros seres queridos, cuidarnos y protegernos y cuidarnos nosotros también porque si no hay personal para atender a la gente que llega. Pero dentro de todo nos cuidamos mucho, tuvimos el apoyo del Departamento de Enfermería también que siempre estuvo y no nos faltó material, EPP, nada, gracias a Dios tuvimos todo, así que dentro de todo no hubo muchos contagios en nuestro servicio de chicos. ¿Tuviste COVID? Yo no, por suerte no. ¿Cuál fue el secreto? Y cuidarnos, cuidarnos todo el tiempo, lavado de manos, fundamental, después de atender al paciente, cuando salí te retirás el EPP también, que por ahí un mal manejo lleva al contagio de nosotros, pero gracias a Dios, bien. Yo soy del área de terapia intensiva, hoy has tomado la presión, hoy cambié mi rol, dije, tomé presión, todo. Listo de la gente. Y esta jornada que encontramos varia gente hipertensa, o sea que tuvimos que mandar a la guardia. ¿En serio o directamente del control de la guardia? Sí, sí, del control de la guardia porque había mucha gente hipertensa. ¿Qué depende? ¿De la edad? ¿Hay condiciones genéticas? Condiciones genéticas, la edad, los antecedentes familiares. En el día de la salud es bueno empezar por esa concientización. Sí, sí, sí. Sí, más vale, sí, hay que cuidarse. ¿Qué pasa en clínica médica con respecto a la salud? ¿Cómo ven ustedes hoy la salud de los paranaenses y los entrerrianos que vienen al hospital? Y se ve bastante descuidada. Es como que la gente por ahí no se cuida. No toma medidas, no toma la medicación tampoco, también pasa. Hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, que tiene hipertensión o que tiene alta la glucemia. ¿Qué pasa con este tipo de iniciativas? Estaría bueno que a pesar de... O sea, ha venido poca gente hoy a hacerse los controles, pero que vayan a los consultorios, se hagan ver, tomen la medicación y que la respeten a los horarios. Y, o sea, la tomen todos los días. También con la alimentación, porque eso es otra cosa que se ve, la falta de compromiso de la gente con la alimentación.